El sector PyME tiene expectativas que en estos últimos meses del año tengan buena reactivación, tomando en cuenta que habrá una liquidez en pagos y aguinaldos, entre otros, y hace que la demanda aumente, dice vicepresidente de dicho sector. Tenemos los productos de consumo propios del periodo navideño, son todos los temas de alimentos, los temas de purísima, el tema de renovación, de consumo de ropa, de alimentación, está todo eso listo, siempre está preparado. Por ejemplo, los mercados populares, que estamos hablando de cantidad masiva de gente y de oferentes de pequeñas empresas, siempre están preparados para este periodo. Por eso te decía yo que para nosotros es un periodo especial, periodo especial de mayor reactivación, y nosotros estamos diciéndole a los pequeños empresarios que efectivamente se preparen, aprovechen la oportunidad, que hagan buenas ofertas, que recuerden que el exagerado precio no es buen acompañante en la movilidad de la compra de la gente, que fortalezcan la bioseguridad, ahora siempre se mantenga, a pesar que, no a pesar, aprovechando además que la tasa de contaminación ha bajado sustantivamente, casi, por lo menos los datos que hay, desde hace como un mes, ha bajado en casi el 50% las estadísticas de contaminación en materia del COVID. Todo eso, sin embargo, decimos nosotros que hay que mantener la bioseguridad, hay que tener la buena atención, buenos precios, buena atención a la gente, y aprovechar este momento que, como te digo, es el periodo más bonansible para la pequeña empresa. Cruz dijo que también han tenido crédito de las microfinancieras. Se está moviendo el crédito, sobre todo el crédito de las microfinancieras, viene creciendo. Viene creciendo para la pequeña empresa. Todavía es insuficiente eso, porque nosotros esperamos que la banca comercial, que es la que está, que capta mayor cantidad de ahorro, el crecimiento del ahorro en el país ha sido alto, según datos dados por las autoridades, había un crecimiento del 18% en la tasa de ahorro, que no está correspondido con la tasa de préstamos a la micro y a la pequeña empresa. Tenemos ahí un vacío de atención por parte de la banca en relación a proveer el financiamiento, que, como sabemos, es el fluido más importante para mover la oferta y, por supuesto, la demanda. En Nicaragua se estima que hay unas 250.000 pymes. Noticias 12, Darlen Telles.